El informe del fiscal independiente Kent Starr sobre la relación entre el presidente Bill Clinton y Monica Lewinsky y los debates que ha motivado a nivel de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Representantes no tienen precedentes en la historia constitucional de este país. La divulgación del testimonio grabado de Clinton del pasado 17 de agosto ante el jurado especial solo se asemeja tangencialmente a lo actuado en el caso Irán Contras que involucró al expresidente Ronald Reagan. Cuando yo vi parte del videotape de Reagan, no era presidente. Ahora estamos hablando de un presidente que está enfrentando la posibilidad de un juicio político. ¿Dónde está utilizando algo por medio de un gran jurado que debía ser secreto? Y jamás un fiscal podría haber introducido eso como prueba en un proceso penal en contra. Varios legisladores de la minoría demócrata temen que tras la decisión de la Comisión de Asuntos Jurídicos el proceso que decidirá si hay lugar o no a un juicio político ya esté definitivamente cargado políticamente. Vamos en la dirección de una batalla política. Los republicanos en la Comisión ya tienen decididos sus votos. Según lo que escuché, la mayoría de los republicanos está a favor del juicio político y de iniciar audiencias. Para Goldman, la iniciación del proceso de juicio político parece inevitable por la debilidad política de Clinton. Clinton, que no ha gozado de buenas relaciones con su propio partido porque fue antes responsable casi para la pérdida de la Cámara hace unos años, ahora no tiene muchos amigos. Entonces, ¿Clinton qué puede empujar a una agenda con ellos? No. El jefe de Estado ha elegido apoyarse en las encuestas de opinión, habida cuenta de que dos tercios de la población están en contra del juicio político o de su renuncia, mientras que el liderazgo republicano confía en que la divulgación del video y otros documentos influyan decisivamente en la opinión pública. Con un 70% de la población en contra de la difusión del video, hay analistas que predicen que la amplia publicidad que las redes de televisión le darán puede resultar en un boomerang para la mayoría republicana en el Congreso. Para CNN, Sergio Jelinek, Washington.